Mira, mira, todos quieren probar leche pascual. ¡Qué buena idea! ¡Leche pascual! ¡Vamos, que te está esperando! ¡Mira qué buena, qué rica! ¡Leche pascual! Es algo muy especial y es mini, mini, mini. Te gusta la cantidad, toma en cualquier lugar y no te cortes. ¡Mire leche pascual! ¡Es mini, va contigo, es la tuya! ¡Leche pascual! ¡Calidad total! ¡Va chocolate! ¡Gracias!